Andrés Manuel López Obrador, candidato de las izquierdas, candidato del Movimiento Progresista, integrado por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, en la línea telefónica de Radio 13. Andrés Manuel, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por aceptar esta llamada. Muy buenos días, Carlos. Me da mucho gusto poder platicar contigo y poderme comunicar con tus escuchas, con auditorio. Andrés Manuel, ayer transmitíamos parte en vivo de tu conferencia mañanera, donde hablabas de este decálogo dirigido fundamentalmente a las clases medias del país y hoy por la mañana también comentaba yo que, bueno, pues prometer no empobrece, ¿no? Que cumplir es lo que aniquila y que hay promesas que pues suenan muy bien y a las que nadie diría que no. Quitar el yetu, bajar impuestos, bajar gasolinas, precio del gas, incrementar o subir pues salarios, vigorizar la economía. En fin, ¿cómo Andrés Manuel? Que esa es para mí la pregunta clave. ¿Cómo lo planean tú, tu equipo? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, Carlos, lo que estoy proponiendo es viable, es realizable. No estoy acostumbrado a ofrecer cosas que no pueda cumplir. Siempre he actuado de manera consecuente. Fui jefe de gobierno de la Ciudad de México y en la campaña hice 50 compromisos y los cumplí todos. De modo que lo que estoy planteando es serio, es responsable. Lo que quiero es que la gente tenga toda la información y sepa lo que significa un cambio verdadero. Mira, ayer hablé de 10 compromisos con las clases y en todos los casos hay una justificación. No solo es lo que se ofrece, sino el cómo lo vamos a lograr. El primer punto de ayer fue acerca de cómo tener recursos, cómo fortalecer la hacienda pública precisamente para financiar el desarrollo. El primer punto tiene que ver con el combate a la corrupción y con la abolición de los privilegios de los altos funcionarios públicos. Yo sostengo, Carlos, que hay presupuesto suficiente. No es un problema de falta de presupuesto. Es que no se orienta bien el presupuesto por razones que ya sabemos. El presupuesto se destina a apoyar a los de arriba. Se queda arriba el presupuesto. No se distribuye con justicia y no se maneja con honradez. El presupuesto nacional son 3.700.000 millones de pesos. Para tener una idea de lo que esto significa, es cosa nada más de pensar que si se distribuyera ese presupuesto en partes iguales, ya no hablemos de justicia, que eso implicaría darle más al que tiene menos. Pero solo pensando en distribuirlo en partes iguales alcanzaría para entregar alrededor de 10.000 pesos mensuales por familia. Y eso no sucede. Entonces, mi planteamiento es que ese presupuesto se distribuya bien. Te puedo preguntar aquí, Andrés Manuel, si me permites. Sí. Nada más. Dices, bueno, alcanzaría por una cuenta muy simple. 10.000 pesos mensuales por familia. Y nadie construiría hospitales y nadie construiría escuelas. Sí, pero tampoco se construyen hospitales y escuelas porque es muy poca la inversión pública, Carlos. ¿Sabes cuánto es la inversión pública? Son 380.000 millones de pesos. Y un presupuesto de 3.700.000 millones. Ahí está el problema, precisamente. Cuando hablo de 10.000 pesos por familia, estoy pensando no en que se le va a entregar esa cantidad a cada familia, sino que esa familia va a recibir beneficios por 10.000 pesos mensuales, ya sea en atención médica, en medicamentos gratuitos, en educación, en empleo, en bienestar. Yo lo que propongo es ahorrar de ese presupuesto, como se maneja actualmente, 600.000 millones de pesos, nada más en el combate a la corrupción y en abolir los privilegios de los altos funcionarios públicos, que se dan la gran vida. Es un gobierno farabónico que nada más vive del presupuesto, que es dinero de todos los mexicanos, que eso también se tiene que aclarar. Estoy proponiendo que estos 600.000 millones se destinen al desarrollo, se destinen a crear empleos, se destinen a atender los graves y grandes problemas nacionales. Ese es el primer punto. Creo que si se combate la corrupción, si no se permite la corrupción, vamos a liberar muchos fondos al desarrollo. Ese es mi compromiso. Ya lo hice cuando fui jefe de gobierno de la Ciudad de México. Yo ganaba como jefe de gobierno lo que ganaba un director de área del gobierno federal, siendo jefe de gobierno. Por eso tengo autoridad moral para hacer este planteamiento. El segundo punto es el atender la falta de crecimiento de la economía, que haya crecimiento económico. Estamos planteando que la economía va a crecer 6% anual, porque vamos a orientar todo el esfuerzo del gobierno a impulsar actividades productivas, a rescatar el campo del abandono en que se encuentra, apoyar a las pequeñas, a las medianas empresas, porque necesitamos crear 1.200.000 empleos por año. Mi compromiso es crear 7 millones de empleos nuevos en este año. El tercer compromiso tiene que ver con el no permitir las prácticas monopólicas, que no haya monopolios. Por el contrario, impulsar la libre competencia. De esta manera, los integrantes de las clases medias y todos los consumidores del país van a ahorrar, lo tenemos analizado, el 10% de sus ingresos, porque no habrá precios exagerados en bienes y servicios. ¿Dónde ubicas, Andrés Manuel, los monopolios? Porque, por discurso, por muchas circunstancias, lo primero que le viene a la mente a muchos es pensar, por ejemplo, en la televisión, ¿no? El duopolio de la televisión. No solo la televisión, Carlos. Desde luego que en la televisión hay un monopolio, un duopolio. Y esto significa que tienes que pagar más por la televisión. Me refiero al servicio que se obtiene por la televisión de cable. Esto, con relación a otros países, es más caro. Telefonía. En Estados Unidos es más caro lo que se paga por la televisión de cable. En México que allá. Pero es también el teléfono. Es también el cemento. Sí. Las tarjetas de crédito. México, quienes tienen tarjetas de crédito, tienen que pagar muchísimo más de intereses que lo que se paga en Estados Unidos. Es también lo que se paga de luz, de gasolinas. ¿De gasolinas? Sí. Entonces, si hay competencia, van a haber ahorros importantes para los consumidores. Que no haya monopolio. Además, ya está establecido en el artículo 28 constitucional, el no permitir los monopolios. Siempre la competencia es buena. Ayuda a que haya precios justos. No se trata de imponer nada, sino nada más de abrir la economía. Que haya libre competencia, libre comercio en el interno. Eso es lo que estamos planteando. El punto cuatro es precisamente reducir los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la luz. Sabemos también cómo se tiene que hacer. ¿Me escuchas, Carlos? Te escucho perfecto y te pongo mucha atención. Gracias. Gracias. Vamos a reducir los precios de estos energéticos porque se va a eficientar PEMEX, la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a construir cinco grandes refinerías en el Techeño para dejar de comprar la gasolina en el extranjero. En cuanto a energía eléctrica, Andrés Manuel, te pregunto, ¿recuperarías luz y fuerza del centro? Sí, vamos a poner a operar todas las plantas del sector público. Porque lo que se ha hecho, Carlos, es cerrar plantas del sector público o subutilizarlas, trabajarlas a baja capacidad porque han dado concesiones a empresas extranjeras para generar energía eléctrica y que el gobierno le está comprando la energía eléctrica a estas empresas extranjeras a precios elevadísimos. Entonces, vamos a poner a operar al 100% todas las plantas de generación de energía eléctrica del sector público y esto nos va a permitir ahorros. Por ejemplo, vamos a trabajar a toda su capacidad las hidroeléctricas, en el caso de las grandes hidroeléctricas del sureste, todas las que tienen que ver con el río Gricalba, Angostura, Cicuacen, Malpaso, Peñetas, esas presas pueden generar mucho más energía eléctrica. No lo hacen porque no quieren los que manejan el sistema eléctrico nacional que compitan con las empresas extranjeras. Por eso no turbinan, por eso mantienen sus embalses llenos permanentemente, por eso también son las inundaciones, porque ponen por delante el negocio privado. Todo esto se va a terminar sin cometer arbitrariedades, sin dejar de cumplir convenios, acuerdos. Vamos a poner orden y esto va a redundar en beneficio de consumidores. Decía yo, por ejemplo, en el caso de las gasolinas. Estamos comprando igual que la energía eléctrica. Estamos comprando 60, 65% de lo que consumimos, lo importamos a pesar de tener petróleo nosotros. Así es. Está en 52%, de acuerdo al último dato, pero estamos hablando de más de 400.000 barriles diarios de gasolina. Y como tú dices, tenemos la materia prima. Y solo hay 6 refinerías en el país desde hace 30 años. En Estados Unidos hay 145 refinerías. En Japón, que no tienen petróleo crudo, tienen 42 refinerías. Todo esto porque hay un negocio en la compra de las gasolinas. Nadie sabe quién compra la gasolina, a qué precio se compra, cómo se distribuye. Todo esto se va a transparentar. Vamos a saber, a mí me van a tener que entregar en tres meses toda esta información. Estamos hablando de una compra de alrededor de 26.000 millones de dólares. Es lo que se compra de combustibles. Nosotros queremos construir aquí las refinerías, dejar de comprar la gasolina. Es un proceso que se va a iniciar desde los primeros días del gobierno para darle valor agregado a la materia prima para que se generen aquí los empleos. Y para ahorrar, Carlos, nada más el transporte de esa gasolina, el traer de esa gasolina del extranjero, cuesta hasta 3 pesos por litro. Entonces, por eso hablo de que vamos a reducir el precio de los combustibles. A ver cómo se tiene que hacer. Algunos especialistas ahí, Andrés Manuel, han dicho respecto a este punto en particular del petróleo. Por ejemplo, la falta de gasoductos, oleoductos en territorio nacional y el seguir transportando con pipas. Y el asunto del sindicato, ¿no? El asunto del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana. En ese caso concreto, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué harías con este asunto de también los negocios del sindicato? Hay instalaciones, claro. Hay que ampliarlas, darle mantenimiento a las instalaciones. Tengo muy presente que el traslado de combustibles es más eficaz y más barato por ductos, por buquetanques, por vagones de ferrocarril. Lo más caro, desde luego, es el uso de las pipas. No olvidemos que Petroleros mexicanos llegó a tener buquetanques. No tiene nada absolutamente. O sea, acabaron con todo. Lo mismo por la contratación de todos estos servicios. Fue la política que se impuso. Y en el caso del sindicato, lo he venido diciendo, no solo para este sindicato, para todos, no vamos a permitir casi cascos. Vamos a resolver el problema de estos casi cascos con democracia. Que sean los trabajadores los que elijan libremente a sus representantes sindicales. En el sindicato petrolero, Carlos, las elecciones que se hacen para renovar a líderes de secciones sindicales se llevan a cabo sin que haya voto secreto. Tienen que dar a conocer los trabajadores el número de su ficha, el número de su ficha de trabajo. Obviamente, esto lo que hace es que nunca pierda, nunca, es sabido, que tengo su razón, y mira que yo soy de una zona petrolera. Mi padre era trabajador petrolero. Ya no fue en un tiempo, cuando yo nací. Y he vivido mucho tiempo en zonas petroleras. Nunca han perdido una elección. Siempre gana la línea en que deciden desde arriba. Entonces, con democracia, vamos a ir resolviendo estos asuntos. Además, ¿por qué se dan estos casi cascos? ¿Por qué hay protección desde arriba? Acuérdate de que el sindicato petrolero, hace algún tiempo, hasta aportó mucho dinero a un candidato de PRI. Sí, maletas de dinero. El famoso Pemex Gate. Y ahí están hoy los mismos señalados, Carlos Romero de Chams, Anaya, Aldana, perdón, Ricardo Aldana. Ahí están en las listas de candidatos al Senado, a las de diputados en el PRI. Como si nada estuviese pasado. Por eso hablo yo de un cambio verdadero. No es catopartismo. No es eso que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Sino que podamos ponernos de acuerdo entre todos sin arbitrariedad, convenciendo, persuadiendo de que ya no puede seguir este régimen corrupto. Pero tú crees, Andrés Manuel, que convencerías, por ejemplo, al Sindicato de Trabajadores de la Educación, a Elba Ester Gordillo, de que las cuotas voluntarias de los maestros sean en realidad cuotas voluntarias, porque esto de voluntarias no tiene nada, y eso le da un flujo de caja al sindicato que explica por sí solo el poder que tiene Elba Ester y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y la educación, pues bien gracias, eso es como otro asunto, ¿no? Sí, precisamente, Carlos, porque hay protección de arriba. Si no se protege de los pinos a estos dirigentes, no tendría la influencia que tienen actualmente. Así de claro. Y yo no voy a proteger a líderes corruptos. No voy a proteger casitascos. Voy a actuar con rectitud, con integridad. Necesitamos alimpear de corrupción de casitascos al país. Y ese es mi propósito. Andrés Manuel, Manuel, me dejas que aborde algunos otros temas contigo de manera lo que tú quieras en términos de tiempo, pero déjame nada más abordar rápido algunas cuestiones aisladas, pero que el conjunto me parece pueden ser importantes. Una, las encuestas, Andrés Manuel, ¿cómo las estás observando? Todas te ubican en un tercer sitio, digamos, todas están como en esa definición de un puntero, una candidata en segundo sitio, y la tuya, la candidatura del Movimiento Progresista, en tercero. ¿te ocupa, te preocupa, descalificas, o simplemente observas esta posición al día de hoy de las encuestas? Te contesto con mucho gusto, Carlos. Mira, ¿qué te parece, nada más así, de forma resumida, que yo termine los puntos? Venga. Sí, mira, ya no te voy a quitar más tiempo, yo sé que contigo tengo espacios, siempre los he tenido, eres un periodista profesional, pero para que los que nos están escuchando sepan cuáles son los 10 compromisos con las clases medias. Te decía que es bajar el precio de las gasolinas, se dice el gas, la luz, compromiso 5, es no crear nuevos impuestos, no va a aumentar el IVA, vamos a eliminar el IETO. El punto 6 son créditos baratos, sin burocratismo, para pequeñas, medianas empresas, pequeños, medianos productores, pequeños, medianos comerciantes. El punto 7 es lo que ya tratamos acerca de mejorar la calidad de la enseñanza y garantizar 100% de cobertura a todos los jóvenes que no sean rechazados. Hoy volví a hablar del tema, como ayer se dio a conocer que presentaron examen en la ULAM 122.000 jóvenes y fueron rechazados 110.000, es decir, el 90%. Esto ya no va a suceder porque estamos planteando 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en las universidades públicas. El punto 8 es dar prioridad al transporte público, evitar que aumente el pasaje por encima de la inflación. El punto 9 es atender el grave problema de la inseguridad de la violencia. Me comprometo a serenar al país que ya lo hicimos en el Instituto Federal. Ahora la Ciudad de México es de las ciudades más seguras del país. Sabemos qué es lo que se tiene que hacer. Fundamentalmente se tiene que atender las causas del delito, que haya trabajo, que haya bienestar, que haya educación, que haya atención a los jóvenes y algo que es muy importante también. Volvemos al grave problema de la corrupción. No permitir la corrupción en la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública, las corporaciones policiales. Y nombrar a gente incorruptible en estas dependencias, gente honesta. El punto 10 es que estoy haciendo el compromiso de que vamos a llevar a la práctica el método de la consulta ciudadana, el plebiscito, el referéndum, y estoy haciendo también el compromiso como lo hice cuando se dice el gobierno, que cada dos años me voy a someter a la revocación del mandato. Los ciudadanos van a poder decidir cada dos años si quieren o no que continúen el presidente de la República en su cargo. Esto es lo que corresponde a estos 10 compromisos, Carlos. Y si te contesto... A ver, a ver, Andrés Manuel, nada más déjame, perdóname, ahora déjame detenerme ahí. Revocación de mandato, porque ayer que te escuchaba y lo transmitimos, te digo en vivo aquí en Radio 13, justo en esa parte yo hice un comentario. Revocación de mandato cada dos años. Si de repente los mexicanos nos dolemos y nos quejamos de que parece que este país se reinventa cada seis, yo te pregunto, ¿una revocación de mandato no obligaría a estar pensando como gobierno, no solamente tú como gobernante, sino como gobierno, como aparato público, en un horizonte permanente de cada dos años, es decir, ir en el cortoplacismo para brincar esa barrera, esa aduana popular? No, Carlos, al contrario, yo creo que esto va a llevar a la autoridad a aplicarse a fondo, es que la democracia no se debe de agotar en las elecciones. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues, imponen a presidentes, imponen autoridades y ya se tiene que soportar a esa autoridad durante seis años, porque no hay democracia participativa, no vuelve a participar la gente, más que en protestas lamentando lo sucedido. Si hay un mecanismo de estos, pues, cada dos años se va a consultar a los ciudadanos y ellos van a decidir si continúa la autoridad o no continúa. Que no se dé dato por liopsia y que si esto sucede se pueda resolver a los dos años, a los cuatro años. Correcto. Ese es mi planteamiento. Correcto. Porque ahora está, por ejemplo, de moda el querer imponer al próximo presidente de México con la mercadotecnia, con la publicidad, engañándose. Esto tocó madera sería fatal para el país. Así, estableciendo este compromiso, ojalá y los otros candidatos lo asumieran, que le quedaría al mexicano la posibilidad de rectificar. El pueblo es el que manda, el pueblo opone y el pueblo puede quitar. Ese es el propósito de esto, que no se tenga que soportar tanto tiempo a una autoridad ineficiente que cause tanto daño al país. Eso es lo que yo opino, Carlos. Ya lo hice. tu jefe de gobierno y cada dos años pasa que como he padecido de una campaña de destichos de una guerra sucia, se han olvidado algunas cosas. Entonces, yo estoy ahora pues refrescando la memoria diciendo a la gente ahí esto, yo cada dos años me sometí a una consulta se le preguntó a la gente y me apoyaron y por eso terminé y me apoyaron hasta en la otra consulta el otro referéndum que fue el intento de quitarme el cargo. Me desafuaron. Por dicho, me desaforaron, sí. Sí, sí, sí. Pero la gente me respaldó. Entonces, una autoridad que tiene el respaldo de los ciudadanos puede enfrentar adversidades, puede enfrentar problemas. Si una autoridad no tiene autoridad moral porque no tiene el respaldo de los ciudadanos, no tiene autoridad política, pues entonces no puede enfrentar ninguna adversidad, no puede gobernar. Entonces, se requiere autoridades fuertes, avaladas, apoyadas, respaldadas por los ciudadanos. Bueno, lo de las impuestas, Carlos, mira, es parte de la propaganda que se hace en esta temporada para hacerle creer algunos de que ya hay un destino manifiesto y que de antemano ya se eligió a la autoridad. Ya hay presidente. Ese es el mensaje que tiene toda esta propaganda. Hay alguna gente que se dejan apantallar, subrayo, apantallar. Por pantalla de televisión. Sí, sí, pero muchos no, muchos no, afortunadamente. No tiene su sustento, hay muchísima gente, te diría que es la mayoría, que todavía no decide por quién votar. Puedo hablar del 70% de los ciudadanos, que todavía no decide. Y sin embargo, ya en las encuestas ya aparecen los que van a ser presidentes. Pero es parte de la propaganda. Hay un periódico, lo digo también con mucho respeto, con el ánimo de informar, no cuestionar. Yo estoy buscando la unidad y creo que es importante la reconciliación porque así lo exigen las circunstancias del país. Pero el periódico milenio tiene una encuesta muy peculiar en donde su candidato siempre está arriba. La de Geaiza. Deña Nieto. Sí, siempre está arriba. Están encuestas competidas. Esa empresa Geaiza pues fue la que utilizaron en el 2006 y a cambio del servicio que le dieron a ese entonces el PAN y a Calderón el director de esa empresa encuestadora pasó a ocupar la dirección del Chichen. Es decir, el sistema de espionaje del gobierno hace unos meses renunció. Guillermo Valdés. Para seguir en lo mismo y ahora están haciendo las encuestas para el milenio con el mismo propósito. Te voy a comentar que hace cuatro o cinco días en la página de milenio se pidió a los que tienen internet que manifestaran por quién iban a votar en esta elección de julio y empezaron a los que tienen internet pues a votar por internet la página del niño y a las pocas horas pues iba yo arriba y su candidato dijo abajo muy abajo ¿qué hicieron? Qitaron la página tengo la evidencia entonces ni siquiera dieron una explicación se les cayó el sistema se les cayó el sistema pudieron haber dicho pues es que se formuló más la pregunta por los que tienen internet no son simpatizantes no se hizo bien la muestra cualquier justificación o argumento son válidos pero no nomás quitaron la página se les cayó el sistema entonces eso es lo que te puedo decir con las encuestas yo estoy bien y de buenas Carlos porque ya hay mucha gente que ha tomado conciencia de que hace falta un verdadero cambio eso es lo que representamos te pregunto ahora Andrés Manuel con toda digamos con toda seriedad que no solemnidad sobre el estado de salud tú dices estamos bien y lo de Josefina ayer lo de Josefina Vázquez Mota ya lo viste ya ha sido comentado fue también motivo de redes sociales me mareo como Josefina me desmayo como Josefina pero fíjate que Marta Anaya columnista hoy rescata un asunto que me parece importante dice no es la primera vez que Vázquez Mota tiene un mareo o una baja de presión o una pérdida de presión arterial en momentos importantes públicos fíjate cuando renunció a la Secretaría de Educación Pública o la renunciaron como haya sido pero aquel evento en Los Pinos que le tuvieron que acercar una silla porque estuvo a punto de desvanecerse le flaquearon las piernas y ayer Josefina Vázquez Mota le ocurre algo similar diferente en fin pero sabemos que es lo que le ocurre te pregunto a ti una sobre Josefina que opinas y dos como estás tú como está el candidato de un momento progresista en términos de salud frente a jornadas que deben de ser extenuantes muy exigentes si mira yo hoy en la mañana me lo preguntaron y yo deseo de corazón de manera sincera que le vaya bien a la señora Josefina creo que debe pensarse así nada sincera no hacer un escarne de este asunto además si le dio un mareo y demás o ya le sucedió en otra ocasión pues eso no le resta méritos y es un asunto de fatiga de presión arterial eso se resuelve eso no es ningún problema somos seres humanos Carlos todos y uno está expuesto a fuertes presiones uno va en el transcurso del tiempo aprendiendo a resistir a manejar presiones pero a todos y nos pasa o nos puede pasar para cualquier ser humano entonces yo si deseo que le vaya muy bien no hacer de esto un escarne por lo que a mi corresponde estoy bien de salud hoy me preguntaron eso dije que ayer fui a a practicar béisbol estuve en el centro estuve bateando estoy bien de salud y estoy acostumbrado a trabajar desde muy temprano hasta muy noche ya llevo muchos años así y sé enfrentar presiones no te quiero decir que sea alguien extraordinario soy un ser humano como cualquier otra persona espero que estoy muy bien porque también se ha difundido que estoy enfermo pues no no tengo nada afortunadamente por eso de cabal salud Andrés Manuel López Obrador yo por mi parte finalizo preguntándote sobre la logística de tu campaña y la cobertura informativa es decir que la organización de tu equipo la organización de la campaña del movimiento progresista que va mucho más allá de una sola persona de ti garantice el acceso de todos los medios de comunicación que estén interesados que quieran encubrir porque también he escuchado comentarios en donde ha costado trabajo acercarse a cubrir alguno de tus eventos en esa parte y entendiendo que estamos todavía en los primeros en el arranque de la campaña confías podrías garantizar que aquel periodista medio de comunicación que esté interesado en estar cubriendo informando de lo que el movimiento progresista de lo que tu candidatura haga o deje de hacer diga o no diga tendrá acceso si Carlos desde luego mira por eso decidí informar todos los días a las 7 de la mañana todos los días y contestar todas las preguntas correcto todas las dudas entonces aquí va a haber constantemente información cuando yo esté en estados voy a hacer lo mismo ahora que inició la campaña el primer día la conferencia fue antes de ir a Tabasco primer acto de campaña fue aquí temprano en la Ciudad de México el día siguiente también aunque fui a Jalisco antes de ir a Jalisco fue la conferencia el domingo ya no pude hacerla aquí porque dormí en Querétaro pero la hicimos en Querétaro por la mañana el domingo ayer lunes aquí hoy martes aquí mañana también aquí hoy voy por la tarde a Piutepec Morelos vamos a tener un acto me regreso a dormir aquí mañana la conferencia también es aquí porque voy después a San Cristóbal de las Casas Chiapas vamos a dejar de informar o haber un receso son los días santos jueves viernes sábado domingo reiniciamos el lunes aquí en fin voy a estar informando pero además ya me están acompañando algunos medios de comunicación a las tiras yo quisiera que fueran más nada más que nosotros tenemos la limitante pues de que no andamos en aviones privados ni en helicópteros privados no tenemos recursos es andamos en camionetas hay ahora una camioneta amplia para los medios vamos a procurar que se incorpore otra para que puedan ir todos los medios de comunicación estamos dando toda la facción es para nosotros fundamental informar que no quede por nosotros que sean los ciudadanos los que decidan con información ahora sí que va a estar en manos de los mexicanos la decisión tan importante que se va a tomar en julio de este año Carlos y yo voy a estar contestando invitaciones entrevistas como esta que tú me 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 concedes dije en mi intervención esta entrevista que siempre he recibido de parte tuya un trato respetuoso y en tu programa hay apertura y por eso pues me da muchísimo gusto conversar contigo y mandarte un saludo afectuoso también a todos los que nos escuchan mandarles un abrazo y muchas gracias Carlos Andrés muchas gracias a ti que te vaya muy bien adiós adiós gracias Gracias.